¡Letírense del domicilio, por favor! ¡Está prohibida la circulación! Bajo las nuevas disposiciones emitidas por el gobierno para sancionar a las personas que infrijan la cuarentena, Tránsito anuncia controles más rigurosos. Bueno, ahora estamos trabajando con mucha más presión ante los conductores y como también a la ciudadanía en general, exigiéndole que circulen pues de acuerdo al número de carnet, al último dígito que tienen. En este caso, el día de hoy le corresponde 7 y 8. Según la policía, los motorizados que se encuentren circulando en las calles o avenidas serán retenidos durante todo el periodo que dure la cuarentena y que además los propietarios tendrán que pagar el monto de 2.000 bolivianos para vehículos de cuatro ruedas y 1.500 para motocicletas. Sí, se ha incrementado el número de efectivos, ya se está haciendo un control, como digo, mucho más riguroso, tanto tránsito como todas las unidades operativas. En todo el país, la policía también procede a controlar la transitabilidad de las personas bajo el último dígito de su carnet de identidad. Esto de acuerdo a los días establecidos por el gobierno para la salida de las personas a fin de que puedan realizar compras en el mercado, farmacias o dirigirse a un centro hospitalario.